Te invitamos a guardar multibagio de mano y artículos personales en los compartidores Oh hermano, tengo poco de la verde, estamos enrolando un fino, estamos enrolando un cuete, estamos enrolando la marimba Un pitty claim, estamos enrolando todo el day, un pitty claim, estamos enrolando los guas en la night Un pitty claim, todos los guasos con el guay, un pitty claim, todas las guasas con el guay Oye, siento un pito en el oído Pidiglain, Pidiglain, prende vas al Pidiglain Es un Pidiglain que te deja los ojos rojitos Pidiglain, 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 Pidiglain Ah, mami, pasa el riquitillo Que ando vacilando en calzocillo Si tú querés yo te quito la bombacha Pero primero fúmate esa raza Y tú tranquila vacila conmigo mamacita Que yo tengo todo lo que tú necesitas Tranquila, que tengo una mata verdecita Pa' que tú muevas esa colita Pidiglain, Pidiglain, prende vas al Pidiglain, Pidiglain, Pidiglain Pidiglain, 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 prende vas al Pidiglain, 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 Pidig Around the world, with you fly With you P.T.Glade Martin White on the sky Hello Flakes Dimmelo boss All the passengers Fumes to P.T.Glade What's your name? What's up to doing? What's up to day Fumes to P.T.Glade Drucker матles